¡Suscríbete al canal! Tengo aquí una maceta, como les digo voy a estar reciclando esta y bueno tengo también pinturas, tengo una pasca aunque pueden usar pintura normal, tengo variedad de brochas, tengo un pompón en rojo, tengo unas tijeras y también esta que es una pinza para cortar las flores como para alambre y bueno tengo esto que es lo que se pone para encajar las flores como hielo seco y mi pistolita de pegamento caliente. Y por supuesto flores, en este caso yo tengo estas flores artificiales que conseguí en Joanne's. Ok y voy a empezar por tomar la maceta y la pintura, en este caso tengo esta café y bueno voy a estar pintando toda la maceta completamente en café. Y conforme vaya secando voy a ir revisando si necesita otra capa hasta llegar a la tonalidad café que yo la quiera. Y bueno así me gustó ya entonces bueno ahí se lo voy a dejar y también pinté un poquito la parte de adentro. Es nada más por si se ve la orillita cuando ponga las flores pues ya no se va a ver tan rosa que estaba entonces por eso es que puse un poquito de café también por dentro. Ok y bueno y que esté completamente seco voy a agarrar mi pintura de acrílico en blanco y voy a estar haciendo dos rueditas para empezar a formar los ojos. Y listo después de hacer un par de capas ya quedó completamente blanco. Y bueno ahora voy a agarrar mi pasca pen y voy a estar haciendo unos circulitos dentro de lo blanco pero hacia la parte de abajo para formar lo que son las pupilas de los ojos. Y listo ahí quedó y bueno agregando unos palitos al tres arriba dos abajo pude formar las pestañas y las cejas. Y ahora con un pasca pen en rosa voy a hacer los cachetitos y simplemente voy a hacer dos circulitos uno en cada lado a la parte de abajo de los ojos. Y bueno ahora con mis piezas pegamento caliente voy a poner un poco sobre el pompón rojo y esa va a ser la nariz. Y listo así quedó y bueno pues ahora voy a estar agregando styrofoam en la parte de adentro de la macetita. Y ahora voy a agregar las flores pero como verán están muy altas entonces utilizando mis pinzas para cortar alambre voy a cortar los tallos a lo tamaño que los quiero y voy a empezar a meter todas las flores dentro de la macetita. Así hasta llenarlo todo. Y bueno pues así quedó este reino de navidad espero que les haya gustado es muy fácil de hacer no ocupa muchos materiales que es lo mejor de todo ni mucho tiempo. Pero realmente es algo que cualquier persona, niño o adulto puede hacer. A mí me encantó, espero que ustedes también los quieran mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. ¡Feliz Navidad mis hermosos! Y déjenme saber, ¿les gustó? ¿Qué les pareció? ¡Bye mis hermosos!